A 60 años del levantamiento popular armado del 5 de septiembre, el pueblo de Cienfuegos rindió tributo a los héroes y mártires de la gesta. El acto central por la efeméride estuvo presidido por el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de los consejos de Estado y de ministros. La conmemoración tuvo lugar en los muros de la secundaria 5 de septiembre, antiguo Colegio San Lorenzo, uno de los focos de combate del pueblo de Cienfuegos contra la dictadura de Fulgencio Batista, seis décadas atrás. En el Parque José Martí, donde están enclavados varios de los escenarios de la insurrección, cientos de Cienfuegos se concentraron desde horas tempranas. Al grito de presentes, el pueblo pasó revista a los patriotas caídos. Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del miembro del Buro Político y Ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda. Esta sublevación significó un aliento moral extraordinario para los combatientes que luchaban en la Sierra Maestra. Ya la tiranía no podía continuar hablando de la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas. Carlos Rafael Rodríguez, en el discurso pronunciado en el 30 aniversario del 5 de septiembre, reafirmaba, y cito, La acción ejemplar de Cienfuegos pasó a incorporarse por derecho propio a los acontecimientos más destacados en el periodo que comenzó el 26 de julio. Asistieron también el miembro del Buro Político y primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Mermúdez, la primera secretaria del partido en el territorio, Lidia Esther Brunet Nodarse, y el comandante del ejército rebelde Julio Camacho Aguilera, principal líder del alzamiento, así como combatientes y familiares de los mártires de la epopeya. Fue esta una mañana de homenaje a los caídos y a los que aún cuentan las anécdotas de aquel día, cuando Cienfuegos fue libre por 24 horas. Regla Breu Gainza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.